El pasado 4 de enero, José Trinidad Santiago Santiago perdió la vida en una construcción a cargo de la Compañía Federal de Electricidad. Tenía 22 años y era quien daba sustento a sus padres y a uno de sus sobrinos. Quería para Eduardo un futuro mejor, ya no como trabajador de la construcción, sino que terminara cuando menos su preparatoria. Según palabras de Sara, parecería que su hermano Trini aún vivía en la época de que la esclavitud, pero la falta de dinero y de recursos le llevaban muchas veces a aceptar el trabajo estuviera o no asegurado por las empresas que lo empleaban. Por ejemplo esta, que es una credencial que a mi hermano le dieron y todo esto era falso, de que no estaba dada o dada en el seguro. Los ignoran, los hacen menos, siendo que ellos hacen el trabajo muy pesado. Fernando fue quien hubo de reconocer el cuerpo ya sin vida de su hermano menor y también tuvo que enfrentar cierto regateo por parte de la empresa constructora para que lo apoyaran en el traslado de su hermano de la Ciudad de México a Gilotepec, Estado de México. Llegaron los licenciados de la compañía, la COVAXA, ofreciéndome 5 mil pesos por el traslado de mi hermano y a Tauro. Y yo les contesté que no era un pollo ni mucho menos para echarle una caja de zapatos y traérmelo. Y les dije que si no podían apoyarme en eso, que no me dieran nada. Yo de todas maneras lo traía a mi hermano como fuera. Pasó el tiempo, ya volvieron a regresar y me dijeron que damos 10 mil pesos y dije que no me alcanzaba. Hasta siendo como las 6 de la tarde, me preguntaron que entonces con cuánto me alcanzaba. Les pedí la cantidad de 20 mil pesos y fue la que se me dio nada más. Otros 24 trabajadores resultaron también lesionados, pero el único en perder la vida fue José Trinidad, quien falleció a causa de asfixia. Su familia, a quien esta casa editorial ha dado voz y rostro, denuncia los hechos. Era un jovencito de 22 años, que desgraciadamente el día se fue, pero yo como su hermana pido justicia para todos los jóvenes.